Buenos días. Resurgidos de nuestras cenizas, abrontaremos el segundo día. Estoy un poco indignado, porque por la noche lo habéis visto. La de arriba es la unidad que voy a dejar escandida. La de arriba es la que está apagada. Y el resto está desolvido, ¿sabes? En fin, buenos días. Bueno, y por la mañana para hacer un poquito de ejercicio y animarse, mover un poco el culo, que estamos mucho rato sentados aquí, tenemos aquí unas clases de zumba también. Un, dos, tres, atrás, esto, y giro. Repito lo mismo. Un, dos, tres, y bajo. Un, dos, tres, adelante, atrás, esto, y giro. Venga, repito lo mismo. Bueno, un día más, después de una buena ducha y tal, volvemos a prepararnos. Y voy a encontrarme aquí con Guspito, que creo que están aquí en la zona de Lásers, de Radio Virtual. Creo que está por aquí, míralo, ahí está. Este es. Vamos a ver, ¿qué dice? Y allí estaban unos jovenzuelos. Joelcho o Joelcho, como quieras. Y Psicotic, el cual nos enseñó algunas habilidades. La ha roto. Y por supuesto, también charlamos, intercambiamos historias. Y seguimos divirtiéndonos como chiquillos. Luces de colores, botones, estímulos por todas partes. Cruces de colores. And FADIMES Impicions de colores, OK, EXCITIVELY También tuve la oportunidad de conocer a Alazán. Nos vamos a comer, al sakura, con todos estos animales. Yo no sé en qué momento se me ocurrió el juntar aquí a Torpercal. Eterno pique. Explica este pique de Ñoñosti, que lo has hecho varias veces y yo todavía no sé. Yo qué sé, que los de Ñoñosti son muy pijos y les llamamos Ñoñosti. Ñoñosti es de pijo. Ñoñosti es de pijo. Sí, hay muchos billetes. El típico pique de... Como los de Valencia con los de Alicante. No, pero Ñoñosti me sonaba como Ñoñosti. Sí, sí, claro. Es que es en plan pique, en plan para trobar los campones. Sí, sí. Las provincias, las típicas que está la provincia al lado, pues se pican con el pueblo al lado, ¿no? Es como los de Villariva y los de Abajo, ¿no? Y luego se cuentan los típicos chistes. ¿Cómo hacen los de Bilbao en el trinidad? Lo hemos pasado ya. A ver, plantando los naranjos de tres en tres. No, no, no hemos pasado, no hemos pasado. ¿Está más adelante? O que hace un bilbao en la carretera con el coche volcado de lado. Ese. Vale. Vaciando los de aceros. Enfrente, enfrente al restaurante. Y están aquí, humillando a Bilbao. Yo creo que debes de... Con algún chiste de Donosti. Bueno, paneados del chat. Pero si tú no mandas en tu chat. Oh. Bueno, bueno, bueno. Como se ponga el... Manda Sony, manda Sony. Tú no mandas. Bueno, a ver, eh. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Ya me he quedado sin moderador ya. Tú no mandas. Que la teníamos. Bueno, cojo al voto ahora mismo, le digo que deje de repartir BuzzCoin y se acaba. ¿Algún chiste de Donosti? Eh... No sé ahora. Eh... No, no sé. Ha ganado los tiempos. Ha ganado los tiempos. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Ah. No, mira, que yo no lo he oído. El de Trinaranjus y el de vaciar los ceniceros. El de Trinaranjus más suena. ¿El de los ceniceros? El de los ceniceros. ¿Tú normalmente cómo vacías los ceniceros? Volcando el coche, ¿no? Está volcando así del lado del coche, ¿no? Además lo levantas a mano ahí. Vale, vale, vale. ¿Sabes lo que pasa? Que me gustan mucho. Eh... Está puesto el antiniño. No puede salir ninguno. Venga, eh. Venga, eh. Venga, salve. Venga, salve. ¿A nombre de quién? Falta el Wormi. Falta el Wormi. Y Andrea. Sakura son los árboles, tío. En Japón. ¿Todavía no conocéis al Wormi, no? No. Ese es el tío más tímido que hay. A comer. A comer. Pedimos comida como si fuera nuestro último día en la tierra. Aquí antes te traes una fuente que te estuvió en la mesa, que te vas a comer. Y loco y se acabó. Siempre más tierra. Está bien. Voy a empezar por los pinchos estos también. Las algas. Dos, dos, tres. Nos avisaron que la cocina cerraba. Así que volvimos a pedir. Cuarenta y siete. Cuarenta y cinco. Tres, cinco, seis. Uy, qué pulso, ¿eh? Qué pulso, te lo pulso. Las banderitas. Pulso el párrafo. Me iba a decir que no quedaron ni las espinas. Pero claro, siendo un japonés... Bueno, barriga llena. Volvemos al lío. Por remota. Y mientras algunos preparaban sus drones para la carrera, nosotros decidimos apuntarnos a un curso de robótica para... para iniciados. Es un sensor de movimiento. Entonces los chavales lo que hacen es programar, que a cierta distancia, como es cuando detecta la presa y lanza el... Esto es un sensor de contacto. Vale. Y cuando llega aquí, vuelve para atrás. Va un programa de esa forma. Le pregunté si había algo para mi edad. Sí. Para... Desde cinco años hasta... Para todas las edades. 17, 18. Y luego están viniendo también los jóvenes jubilados. También. Los jóvenes jubilados. Me gustó mucho lo de jóvenes jubilados. Bueno, y nos apuntamos. Ya, ya. Toma. Luego, más tarde igual hay menos gente. Más tarde y... Luego hay menos gente. ¿A qué hora? Son de hora. O sea, de cinco a seis, de seis a siete. La espera se hizo larga, pero finalmente... Lo que hacemos es llevar a robótica a niños jóvenes y mayores de 60 años. Este escolar es un ejemplo de plantear diferentes retos. Paso a hallar trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, adaptar competencias, científica, la matemática... Un poco, usando los robots como excusa. Juntaje y programación. Vale. Y lo bueno que tienes es que se puede adaptar a un proyecto que quieras. Aprendiendo a programar aquel diminuto robot, teníamos que completar un circuito. Dos, si queremos uno, cero coma cinco, es coma cinco coma, no es punto, vale. Con dos tiras de papel ideamos nuestro sistema para lograr las mediciones exactas. Vamos a avanzar dos. Perfecto, perfecto. Y mientras comprobábamos que nuestros complejos cálculos eran correctos, nos dimos cuenta que teníamos unos serios competidores. Resulta que teníamos un tiempo determinado para completar todo el circuito y conseguir la programación perfecta. Pongo afuera eh. Ese menos. Vale. Uno, uno porque piensa en cuando... No no, pero uno en medio del giro. Ya has lanzado un alto ahora ya. Intento veintisiete, ahora si es la buena. Atención, acción. por muy poco pero finalmente conseguimos ganar a los jovenzuelos y nada jugamos un poco al pinturillo y pues son las 9 del día 27 ya del viernes hemos parado un poquito para intentar planear la cena pero está haciendo un poquillo de lluvia y hace un poquito de fresqueta y hemos dicho bueno carabobos y como nosotros no somos muy listos pues mejor nos quedamos aquí como aquí a la puerta nos dan unos papelitos para poder pedir y estas cosas pues vamos a intentar decidir que vamos a pedir luego cuando llegan te lo traen aquí como habéis oído en el vídeo anterior y saldremos a buscarlo y si no llueve pues vale y si llueve pues hemos triunfado y nada y luego pues otro directo y nada cenamos nos contamos un poco nuestras vidas vimos el final de alguna competición y cuando todo parecía más o menos tranquilo empezaron a pasar cosas muy extrañas la revolución de las sillas creo que le llamaban parecía consistir en reivindicar la aparición del gran dios Gandalf a la vez que se tarareaba su gran himno aunque bueno también había otros dioses son las 6 de la mañana nos vamos a dormir mañana último día yo mañana no duermo y canales tampoco pues yo tromore que Revis muere jajaja 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 oye mi luz es esta mi misita de noche magnífica Gracias.